La siguiente pregunta hace referencia al manejo diagnóstico terapéutico de las masas suprarrenales. La patología de las masas suprarrenales es una patología que cada vez es más frecuente debido a las técnicas diagnósticas más precisas que se están desarrollando en los últimos tiempos. No es infrecuente en pacientes de edades medias y avanzadas encontrar incidentalomas suprarrenales y se tiene que tener en cuenta qué implica la asistencia de un incidentaloma suprarrenal. Por un lado, estas lesiones pueden producir hipersecreción de hormonas, por lo que será necesario diagnosticar esa hipersecreción para realizar un tratamiento adecuado. Por otro lado, aunque la lesión no secrete hormonas, puede ser el origen de un cáncer suprarrenal que necesitaremos diagnosticar y tratar de forma adecuada. Por lo tanto, siempre que estemos ante un incidentaloma suprarrenal, nos tenemos que hacer estas dos preguntas. ¿Produce hormonas? Y por otro lado, ¿puede ser un cáncer suprarrenal? Para contestar la primera pregunta, siempre es necesario hacer, antes de tener otro procedimiento diagnóstico sobre la masa, una serie de baterías hormonales para diagnosticar hipersecreción. La presentación más frecuente de las masas suprarrenales es la de cortisol, seguida de la adenaldosterona. Por lo tanto, siempre es necesario hacer determinaciones de cortisoluria en orina de 24 horas, determinación de aldosterona en actividad hormona plasmática en pacientes que sean hipertensos y determinaciones de catecolaminas y metanifrinas en orina de 24 horas, no porque sea una hipersecreción frecuente, sino porque cualquier otro procedimiento diagnóstico que vayamos a realizar sobre la masa, como pueda ser una función o una cirugía, tenemos que haber descartado la posibilidad de que el paciente tenga un fluocromocitoma para evitar complicaciones en la manipulación de esa masa suprarrenal. Luego, en el diagnóstico funcional de la masa suprarrenal, siempre estarían incluidos las catecolaminas, la metanifrinas, la cortisoluria, el teso miligramo y el exametasona, y bien la determinación de aldosterona y actividad de la hermina plasmática en aquellos pacientes con tensión alto. Una vez que sepamos si la lesión produce o no produce hormonas, si produce hormonas, iremos a realizar un tratamiento quirúrgico. Si no produce hormonas, veremos el tamaño de la lesión, pues el tamaño es muy indicativo de si la lesión puede ser un carcinoma o será una lesión benigna. Se dice que aquellos incidentalomas menores de 3 centímetros, 2 centímetros en las últimas guías, son lesiones benignas y que aquellos incidentalomas por encima de 6 centímetros tienen mucho riesgo de ser cáncer. Por lo tanto, aquellas lesiones que sean mayores de 6 centímetros en las pruebas de imagen, las guiaremos por riesgo de que estemos ante un carcinoma suprarrenal. En la pregunta que tenemos, se trata de un paciente con antecedentes de hipertensión, una tensión medida de 170-110, en donde causalmente, a raíz de una hemografía, se manifiesta una masa suprarrenal. En este paciente, la primera determinación, antes de hacer cualquier cosa, sería determinar catecolaminas y metanefinas en orina 24 horas, porque sin esa determinación no podemos hacer otra cosa en la masa. Es decir, lo primero ante una masa suprarrenal es ver que no se trata de un filocromocitoma por si tenemos que quitarla quirúrgicamente o realizar una paz sobre lo mismo.